Es un nuevo vídeo, estamos aquí en el episodio número 11 ya de Supremacy 1114, 1114, muy bien, 1914 Y bueno, vamos a continuar con nuestra grandiosa serie, os acordáis cuando hace un par de vídeos dije Bueno gente, se viene el final de la serie, mentira total Yo dije que se aguantaba lo suficiente para sacar artillería, esto le daba la vuelta Y efectivamente, así ha sido al final, o sea, como podéis ver desde el episodio anterior he avanzado bastante Os dije ayer que quería llegar antes de que se acabara el día a esta provincia, no lo hice, no me dio tiempo Pero hoy ya sí que hemos llegado y hoy ya la hemos tomado Así que nada, perfecto y fenomenal esta situación tan bonita en la cual me encuentro Y podemos ver que el enemigo, sobre todo provincia oriental del cabo, no tiene ejército Inclusive se va al mar, cosa que me va a facilitar la invasión No sé exactamente a dónde envía sus tropas, pero espero que no sea aquí, a esta isla Porque es que qué pereza como se queda aquí campeando Modo, te declaro la guerra solo para molestarte En serio, ojalá que no haga eso, ojalá que no lo haga Pero bueno, es una posibilidad al fin y al cabo Madagascar, no sé dónde está yendo, pero ahí se ha perdido por el mundo También depende de cuántas sean, la moral muy baja No lo conseguirá, cierto es que aquí no tiene una moral muy alta Pero bueno, espero y quiero y deseo que no consiga hacer eso si es lo que quiere hacer Por lo demás, pues como podéis ver, las tropas avanzan poco a poco Ahora hablaremos de lo que está pasando arriba, que es un poco más interesante Está bastante bien esto porque me he encontrado aquí ferrocarriles, como podéis ver, ya construidos Que me voy a quedar muy agradecidamente Fábricas nivel 1, no está mal Bueno, fábrica nivel 1 se está haciendo, o sea, fíjate tú con la grúa que iba esta persona Para hacer fábricas Teniendo mejores provincias, bueno, más provincias que yo y más recursos por lo cual Y bueno, pues eso Muy bien, muy bien, muy bien Tengo fábricas, muchos cuarteles, algunos de ellos los he, este no por ejemplo Pero este sí que lo he cancelado, lo he suspendido, lo he desactivado, mejor dicho En parte porque no he ganado tanto alimento como antes de empezar a conquistar territorios Pero tampoco pierdo Podría tenerlo activado, pero es que para que me saque tropas con un 25% de moral Aquí va a pasar lo mismo Aquí va a salir un caballo con eso, pues 25 o así ahí De moral, va a ser una mierda Pero bueno, ya lo mandaré a la capital seguramente Y ahí irá recuperando moral Y pues nada, poco a poco vamos tomando este país El cual me pertenece casi entero ya Solo le quedan unas 13 provincias Cabo Norte Ay, he enviado tropas Vale, un momento, que la he movido sin querer Vale Cabo Norte, bueno, es que creo que Antes quiero ir por orden, vale, no quiero irme para arriba sin hablar del sur entero Pero es eso Lo que voy a hacer es tomar Máximas provincias que pueda Y luego irá por la capital para el tema de la moral que me suba a todas a la vez Entonces, pues bueno Seguramente te conquiste esto, esto y esto Lo demás no creo que me dé mucho tiempo En plan, por si acaso Cabo Norte hace un último ataque así Que no tiene pinta Lleva mucho sin conectarse parece ser Pero bueno, me tento saber Y esto, esto, esto lo tendré Seguramente esto también Y esto incluso Aquí no ha movido sus tropas Así que bueno, aquí no sé qué pasará Así que esto, por ejemplo, a lo mejor no hay tiempo Pero bueno, por lo demás Ese es el orden Luego, vamos con Cabo Norte Cabo Norte, desde que le tomé la capital Yo Hizo algún movimiento De un soldado o tal Que tenía por aquí Pero no ha hecho nada más O sea, sí Los movió aquí, creo Y aquí los ha dejado Y aquí se quedarán Tiene incluso Damaralan Tropas aquí Me atacó con unas Treinta y tres De infantería Y tres caballos o así Como podéis ver Veintiséis han muerto Por mi lado Solo han muerto tres Bueno, realmente han muerto más El principio eran once defendiendo aquí Más los que han ido llegando Así que podríamos decir Que he perdido unas doce, trece tropas No pasa nada En comparación a lo que está perdiendo él Hay bastantes posibilidades De que yo acabe perdiendo Esta provincia En parte porque Me quedan tres Están llegando refuerzos Más artillería Pero bueno Le quedan diez Entonces pues iremos viendo Sinceramente Esta gente Estos tres países Tanto Damaralan Cabo Norte Como provincia oriental del cabo Bastantes malos Bastante malos O sea Damaralan se estampó directamente Contra esta provincia Viendo que había un fuerte nivel uno Once mías Artillería por detrás Dos Y veintiuna De Madagascar O sea y aún así El tío dijo Wow Yo ataco ¿Sabes? O sea Bueno Cierto es que ya prácticamente Habéis perdido Pero No sé Aún se puede hacer algo Aún puedes defender Más o menos tu país No sé Bueno Se ha estampado Y ha tenido suerte Y ha tenido suerte Porque Madagascar No se ha conectado Y se le olvidó Y antes de irse a dormir Y tal Declararle la guerra A Damaralan Para bueno Que también sus tropas Se atacaran Y no lo hizo Así que bueno Podríamos haber matado ya Todas sus tropas Si hubiera esto acabado Pero no No ha pasado por eso Pero bueno Taba un poco pasa nada Entonces pues bueno La situación Ya está bastante solventada Por el sur A día de hoy Yo tengo unas Veintiséis provincias No está mal O sea El que más provincias tiene Es Perú Que tiene setenta y seis Luego Carolina Sesenta y cuatro Cincuenta y dos Y pues así Están las cosas Más o menos Y yo me plantaría Pues no sé En qué top De provincias Pero bueno Pues aquí estoy ¿Vale? Es cierto Es que Ahora que tome todo esto Y algo de aquí De Cabo Norte Pues tendré más Pero es eso Poco a poco África tiene treinta y tres Que es el que más tiene La coalición Pensaba que ¿Qué pasa? O sea ¿Qué indicas? Juego ¿Qué indicas? Bueno Y Madagascar Tiene treinta y uno Ah no Madagascar también tiene Más que yo Entonces pues eso Yo le tomé la capital A Cabo Norte Madagascar ha tomado Dos provincias De Cabo Norte Así que bueno Poco a poco Madagascar La verdad es que Hoy está bastante AFK Entonces pues No ha seguido avanzando Pero aquí está vacío Aquí seguramente Mate lo mismo Bueno a ver Mínimo hay una Pero dudo que mucho más Entonces Es eso Ya está bastante solventada Luego tirando para arriba Congo Belga del Sur Que es el que Con el que está en guerra África Oriental Alemana Le ha tomado esta provincia Le tomó también esta Pero se reveló Y se ha unido Al noroeste de Rhodesia Que por cierto Esta provincia Yo se la quiero tomar Porque el carbón Me viene muy bien Y pues bueno Este hombre está AFK Le controla la máquina Entonces Pues eso Se ha quedado aquí Un poco cortado Pero bueno Puede pasar igualmente Tiene derecho de paso Y por lo demás O sea incluso Noreste de Rhodesia Que es la máquina También Está atacando A Congo Belga del Sur Bastante gracioso Y Pues nada Le tomará la capital Ya mismo África Oriental Con eso Bajará la moral En todos lados Y pues muy probablemente Mira Aquí también Noreste de Rhodesia Tomando provincia O sea Se la quitó Alemania Madre mía África Oriental Alemana Se la quitó Y bueno Pues eso La coalición suya Pues tendríamos A Cabo Norte Fuera Tendríamos a Tanganyika Fuera Que es miembro todavía No sé con qué provincia Luego también Quitaríamos ya A Congo Belga del Sur Si no me equivoco Si es este país Correcto Entonces nos quedaría Norte de Angola Y Congo Belga del Oeste Norte de Angola Y Congo Belga Que por cierto A uno de los dos Yo le hablé En plan Oye te quieres unir A mi coalición Hace tiempo Que fue el día 20 Y hoy estamos aquí Estamos a 25 Hace 5 días Le di la posibilidad De unirse a mi coalición No lo aceptó Así que bueno Ahora Su coalición Está un poco Un poco de fe La verdad Un poco de fe Menos mal que dijo Congo Belga del Sur Que nos iban a hacer un sándwich Y vaya por Dios Que se ha equivocado Bueno Tirando más para arriba Más para arriba Más para arriba Tenemos un nuevo aliado Por cierto Suscriptor Que estaba FK Y vio el episodio 5 Y vio que estaba vivo Y se ha metido Y pues bueno Un aliado nunca viene mal Así que si consigue Expandirse Hacia Sur de Avicinia Tomar algo de Somalilandia Italiana Tomar esto Británica Pues Se hará muy fuerte Se hará muy fuerte Estos son 8 Estos son 3 Estos son 8 también Que se lo puede repartir Con África Entonces Pues bueno Veremos Veremos si se expande bien Está haciendo fábricas Nivel 2 aquí Nivel 1 aquí No sé si está produciendo Bueno aquí seguro que no Pero no sé si está produciendo Por ejemplo aquí artillería Porque Esa opción La quitaron Es desconocido Antes se podía ver Si la gente que tenía Compartir mapa Podía ver si estaban Produciendo o construyendo Algo Con exactitud Ahora ya no Entonces pues bueno Está aquí luchando Ha perdido bastantes tropas La verdad Ha perdido 9 El que está aquí Ha perdido 4 solo El tema de la moral Lo tiene muy mal Al estar AFK Pues su país Ha perdido bastante moral Exceptuando aquí Sobre todo por este fuerte Nivel 5 Bueno veremos Que le acaba pasando Y que acaba haciendo Así que bueno Esperemos que remonte La partida Pero bueno Aquí se está estampando Un poco Para que negarlo Y con los refuerzos Que vienen por aquí Aquí solo uno Aquí no sé cuántos serán Aquí supongo que serán más Pues bueno Esperemos que vaya mejor De lo que parece ser Que va la cosa Y luego el verdadero Problema futuro O sea Por narices Si esto ya acaba Saliendo perfecto Que parece ser que sí El problema del futuro Serán Esta coalición Que se llama Wakanda Wakanda Forever Que son unos 3, 4, 5 Son 5 jugadores Que la representan Sur de Sudán Ubangi Chari Este de Sudán Chad del Sur Y bueno Aquí hay otra coalición Que estos cuantos son Porque estaría interesante Que se pegaran entre ellos Bueno aquí hay otra coalición También Coalición Que la representan Estos 3 Interesante Triángulo Podríamos decir Entonces si estos Están por aquí A ver Vamos a ver Como está esto distribuido Vale Y aquí está El que le queda De la coalición De Wakanda Cirencia Oriental Y ¿Dónde están? Eh Eh Esto es de España La coalición española Marrocos Que se unió Mira hemos perdido ya A Sudán del Norte Se ha ido de FK Que se veía venir Eh Nigeria Nigeria Aquí está Nigeria Nigeria Entonces Nigeria O sea Ah bueno aquí está también Bueno Veremos si se pegan entre ellos Estaría bien Pero es eso Ahora mismo Como problema fundamental Podría ser Wakanda Bueno ahora mismo No, no es ningún problema Porque no estamos en guerra Pero bueno Por narices Los siguientes deberían ser ellos A no ser que pasen cosas mágicas Que no sé que serían Pero bueno Eso Deberían ser ellos los siguientes Entonces A ver si ya Podemos Bueno es que A ver Mmm África necesita Que estemos Madagascar Y yo por aquí Entonces Hay que ponerse las pilas En pocas palabras O sea Hay que empezar ya a ganar territorios Y Y que África tenga aliados Al lado suyo ¿Vale? Porque tiene en el sur Pero en el sur no hay más enemigos Está el mar Y en el norte En cambio está Pues todo el mundo ¿Vale? Entonces eso Mmm Por mi parte Ya está Explicado Bueno por mi parte Y por mi coalición Está la cosa explicada Y narrada Y Vámonos para arriba Vámonos a Europa En la cual Pues bueno Aquí está Cerdeña Que se está haciendo Un ejército interesante De infantería Al menos Está haciendo Pues bueno Tiene alguna que otra fábrica Yo le recomendaría Que hiciera Barcos Porque bueno Al final La única manera De desembarcar Es con barcos Si no Estás muy jodido Mmm Va muy bien este jugador A ver Podríamos Hay que empezar a hacer Ya negociaciones A distancia A distancia A distancia Entonces Bueno pues Habrá que ir viéndolo Aquí va muy bien Levante Hostia Levante Es verdad Hay un país Que se llama Levante Y no es de España De la coalición Que es Amazing name Por cierto Y con Estos son Estos no son de estos Esta gente De que coalición es O sea Donde está Kessnap Nope 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 O sea que claro Le veo la frontera Que hace con La coalición de Mosul Que tenemos ahí A Kirkuk O haya llamado Ah no perdón La coalición se llama Los Irracundos Y luego que Levante Es que ¿Dónde está la gente de Levante? Sur de Madras Este Mmm No sé dónde es Levante Ah mira aquí Aquí también O sea están un poco Distanciados por el mar Eso es verdad eh Este país parece grande Pero solo son 11 provincias Y está FK Bueno Mmm Habrá que ir viendo Futuros aliados ¿No? Porque siempre vienen bien Entonces eso Viéndonos a Mosul Mosul No sé si ha perdido Este territorio No Por la moral parece Sé que no Cuidado Vamos Es la máquina Así que si no está en guerra Con él No debería pasar nada Mmm Ya ha hecho su primera artillería Así que bueno Poco a poco Hay que focusearse La artillería A ver si en parte Acaba la guerra Necesito yo Por cierto Este pozo de petróleo Muy urgentemente Y este incluso también Y necesito carbón También No sé Ya que por eso Quiero tomar esta provincia Y esto también No estaría mal Ya que estamos Y ya que estamos Pues no llego Esta de hierro Para no dejarla feo No sé Bueno La cosa es que necesito Energía Y ya me podré poner A focusearme Las fábricas A nivel máximo Que estaría muy bien La verdad Esa cosa O sea Aquí también Esta que era recién Conquistada Con fábrica nivel 1 La estoy mejorando yo A nivel 2 Así que es eso Luego yéndonos Con Bosnia Pues Bosnia Perdón Que no sé hablar Está aquí en guerra Está atacando a Croacia Pero está atacando La ciudad Y la ciudad está vacía Ah no Está ahí Pensaba que estaba Como desplazado Pero no Está aquí Está atacando Bueno Tardará bastantes horas En matar a este ejército Pero lo acabará consiguiendo Emilia no se une a nadie De coalición Está ahí solo Así que bueno Veamos que hace Siento curiosidad Por lo que pasará Con la coalición española A ver que rumbo toman Si hacia Francia Si hacia África Sinceramente Por la visión Que tengo yo De mapa La idea De expandirse Hacia África Es mucho más buena Que expandirse Hacia África Perdón Que hacia Francia Hacia Francia Tienes La coalición Reinos Unidos Que bueno No parece Una coalición muy grande También te digo O sea Que la conforman Dos Nah No es la mayor dificultad Pero ¿Cuántos sois en Uno Dos Es que son un montón Sobran españoles ¿Para qué negarlo? Uno Dos Tres Cuatro Cinco No sé contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Son siete Como pensaba Sobran Españoles Sobran tres españoles La verdad Entonces claro Si pudieran echar A tres españoles Así O se quedaran En la AFK Podrían meter a Emilia O algún jugador Así interesante De la Francia Y poder combatir Porque bueno Así a priori No pueden ser aliados Ni Aragón Ni Emilia Pues no caben En la coalición A ser que Aragón Se marque una tradición O algo Pues claro No son aliados Entonces Debería haber salseo Por aquí Luego Pues por aquí Los ingleses Están bajando Que van a un ritmo Muy bueno Hacia abajo No sé cuál Que va a mostrar El ejército de Emilia Pero tiene artillería Por ejemplo Entonces Es eso Va a haber un triple salseo Posiblemente Si se mete en guerra Con Emilia O sea Podría Yo si fuera En Midlands del Este Hablaría con Aragón Y le diría Oye ¿Qué te parece Entrar en guerra Con Emilia a la vez? Solo porque yo Le atacaré por el norte Tú por el sur Dividimos sus tropas Y acabamos fácil Con ese enemigo Que bueno pues Mejor acabar con el ahora Antes de que crezca más Porque los ingleses No sé si pueden Meterlo Bueno No sé por qué Midlands No se une a ninguna A la coalición inglesa Pero bueno Son 1, 2, 3, 4, 5 Bueno sí Que podría caber Emilia En la coalición inglesa Y sería un fichaje Muy interesante Así que bueno Lo que va a pasar En el centro de Francia Creo que va a ser Bastante curioso A ver cómo se lo quedan Pero es eso La coalición española Si avanzara Hacia África Pues sería mucho mejor Ya que está La mayoría de FK Ocho provincias O sea que Sí, sí Nada más que decir Yo creo O sea Irlanda está aquí también Que se sigue expandiendo Y ahora Ya le atacan Los estadounidenses Le están atacando A Irlanda E incluso lo van a ganar O sea no tiene casi Posibilidades de defenderse Tiene 9 aquí 1 aquí Y esto Se está retirando Como es evidente Así que nada Le han echado también de aquí F por Por Munster Luego Cola sigue aquí Bastante tranquilito No sé si se va a quedar El FK Pero muchos movimientos Nos está haciendo Y Norbotnia Está creciendo mucho Son 38 provincias Y luego están aquí Nuestros amigos mexicanos Que por cierto Estos son Mochan ¿Cómo va? Nicaragua Bueno perdón Guatemala En el anterior episodio Esto ha sido un gran avance Que por cierto Le ha ido bastante bien No tiene Si que tiene artillería Si que tiene Y no poca Bueno Tiene 3 mínimo Y Bueno pues Ojo con Michoacán Que no sé que pretende Aunque creo que es su país Así que nada No he dicho nada Pero No sé si Michoacán Tendrá tropas suficientes Para parar a Nicaragua Perdón A Guatemala Y Luego pues Nicaragua A F por Nicaragua Como era evidente Y era de Esperar Perú Le ataca Perú Le está atacando ¿Qué tiene Perú ya? Tiene Un crucero ligero Un crucero ligero Un crucero ligero 5 de artillería 6 de artillería Tiene 6 de artillería 3 barcos Aún así Está avanzando por antes En Nicaragua Pero es que tiene Una morral muy mala Bueno aunque tampoco Tiene una muy buena Sur de Perú Me explica alguien Como ha perdido 154 Lol Y este 148 Se han dado bastante De hostias Aquí la verdad Pero nada Sur de Perú Gana Y no sé Qué pasará con él Con Con Nicaragua Porque Guatemala tampoco parece Tener muchas intenciones De ir para abajo A ayudarle Y pues bueno No sé Sur de Perú Sigue expandiéndose Va por aquí Para ir para arriba Así que nada Es posible Porque por aquí No puede pasar Así que nada Pues Amazonas Central Sigue aquí Con un ejército Bastante pequeño Bueno no es tan pequeño 100 personas Que está por cierto En guerra Se ha metido en guerra Con Bolívar Que no tiene capital Pero sigue vivo Tiene una moral Curiosa Pero nada Debería perder Bolívar O sea bueno Aquí si se despista Amazonas Le van a tomar Esta provincia Así que cuidado Pero bueno Ya está Ya hemos comentado Todo así que Dejamos en este Otro episodio Más por aquí En el siguiente episodio Pues gente Debería ya estar Prácticamente tomada Pues el Los dos países enemigos ¿Vale? Este y este Y Damaralan Pues no le queda De dar mucho Así que ya sabéis Podéis darle like Suscribiros Nos vemos en un próximo vídeo Y adiós